Con una elección espectacular para celebrar el cumpleaños número 3, Alberto Montalvo Sánchez se rodeó de una buena vibra y emoción. Millones de regalos en una mesa exclusivamente para este pequeñito que recibió el afecto de sus padres Karina Sánchez de Montalvo y Alberto Montalvo Hernández, mientras los invitados disfrutaban de ricos platillos, Alberto esperaba ansioso partir el pastel. El amor de quien he amado yo, quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí. Traños, cambios extraños que hay en mí y no hay duda alguna. El amor de quien he amado yo, quiero contarte de los cambios extraños que hay en mí y no te descuides, pues solo te quedarás. Más adelante los juegos y concursos le dieron un toque especial a la reunión y todos sus amiguitos desplegaron energía y alegría acompañando a Alberto Montalvo Sánchez en la llegada de sus tres añitos. El colorido no podía faltar, la familia completa y los buenos deseos. ¡Feliz cumpleaños! Cambios, cambios extraños que hay en mí.